Universidad Andrés Bello, primera universidad privada no tradicional, acreditada en investigación y primera en productividad científica según Ranking Internacional Simago. 4.400 académicos imparten 67 programas de pregrado y 9 programas de doctorado. Más de 130 convenios internacionales con prestigiadas instituciones permiten a sus alumnos estar conectados con el mundo. Universidad Andrés Bello, parte del Sistema Único de Admisión. Universidad Andrés Bello